La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Bendición de la Casa de la Misericordia y Migrantes. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez de Espinosa, acompañado del Coordinador Diosesano para la Pastoral de Movilidad Humana, el Padre Manuel Romero Cajigal, en días pasados bendijo la Casa de la Misericordia y del Migrante, ubicada en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la ciudad de Puebla. La Casa de la Misericordia y del Migrante cuenta con consultorio médico, psicológico, oficina del voluntariado, comedor, baños y dormitorios, para dar apoyo y acompañamiento a los migrantes. Después de algunos años, como fruto de un arduo trabajo y esfuerzo de la parroquia de San Francisco de Asís de Peaca y su párroco, el Padre Salomón Mora, se realizó la bendición del albergue San Francisco de Asís, la cual impartió el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. El albergue está ubicado en las inmediaciones del Hospital General de Tepeaca, ya que fue la situación que viven algunos de los familiares de los internados en el nosocomio, lo que motivó a la parroquia para la construcción del refugio mencionado. Cantemos al amor de los amores. La renovación católica en el Espíritu Santo te invita a vivir la mejor de las citas con el amor de los amores. Este próximo 14 de febrero a las 5 de la tarde en el Santuario Guadalupano. El concierto de adoración y alabanza será presencial y virtual. Cabe resaltar que el aforo dentro de la capilla será limitado y podrás seguirlo a través de la página de Facebook Como parte de los festejos al Beato Sebastián de Aparicio, se llevará a cabo un concierto por parte del ensamble vocal Sonavit Voce Nostra el próximo sábado 19 de febrero a las 6 de la tarde en el Templo de San Francisco. La entrada es libre. El próximo 20 de febrero, el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia celebrará 25 años de fundación. Por este motivo, se llevará a cabo un encuentro de oración y reflexión en el Templo Expiatorio del Espíritu Santo La Compañía que dará inicio a las 11 de la mañana y concluirá con la Santa Eucaristía a la 1 de la tarde. Como preparación para ese gran día, del 11 al 19 de febrero realizarán un novenario de misas a las 6 de la tarde. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Informó Vicky Pérez y Erika Rodríguez. Hasta la próxima. ¡Gracias!